Hola, bienvenidos a un nuevo video de Snorlax Squad. Yo soy Memo y esta vez estamos completamente de gala, como siempre en cada estreno, ¿verdad? Y ahora vamos a venir con unas partidas de Unite, pero con el Pokémon Clefable, que realmente promete mucho. Realmente este campeón, este campeón, dice. Este Pokémon es un soporte que realmente trata de irte curando, de ir curando e irte curando, entonces pues, y realmente es ataque especial, entonces si te pones ahí de ataque especial vas a curar más, entonces pues realmente eso es lo que importa, ¿no? Es ir curando, ir curando a todo tu equipo, ir aportando con tu área la curación, la curación de lo que viene siendo el Pokémon. Así que, pues bueno, no queda más que probarlo y entonces, sin más preámbulos, vamos con las partidas. ¿Verdad? O sea, ya le piqué gracias a su maril, pero ¿qué está pasando, mira? ¿Por qué tiene eso puesto? ¿Qué coño es eso? No. ¿Y el Garchomp? Garchomp se ve bien... ¡Pum! Literalmente, ¿qué coño? ¡Oh mames! Yo voy el Mabel, se ve un pendejo. Vete a hacerlo de lo que está, del perrito que está ahí en medio, güey. ¿El perrito o el sato? Es el chiquito, güey. Es un sato, ¿verdad? Sí. Bueno, no, es un nato y dos Bytelols. Y luego, pues ve matando lo que veas ahí. Realmente. Muy directo, te vas este al... Después te vas directo a los grandotes, al Ex-Cavaliere, creo que... No, no. La verdad es que el Pichegarchomp ya mató a... a un mosquito. Imagínate. Tú haces todo lo que puedas de ahí. Mira, ya casi es un nivel 5. ¡Pinche! Sí, realmente de eso se trata, este... jugar jungla con este... con ese güey. ¡Ah, pinche! Larri, trotero, quítate. ¡Ey, hola, Pepa! ¡Ay, güey! Me está... me veo como un vato, güey. ¡Mata Lunar! ¡Ay, güey! Me mató. ¡Me mató! Ok. Ok. Ya vamos perdiendo, dicen. Sí, pero lo bueno es que ya eres nivel 5. Así que tú síguete... Así que eres 20 o no sé, güey. No sé qué está haciendo la... No sé qué está haciendo el Pulpiter. La neta. Está haciendo Pulpa. A mí da un conejo. ¡Pam! Ya soy Clefable. Güey, camina como... Ira. ¿Por qué te hace que te va a abrazar? ¡Oh! ¡Oh! ¿Te pones infortunio o la otra, güey? Infortunio. ¡Cúbreme! ¡Me estoy curando, güey! Ahí está. Te cubrí como un master, güey. Ahora sí. A ver, hija de tú. ¡Ah! 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 ¡El Scyther! Me va a matar, güey. Aguas. A la... Si no te le metas al Scyther, güey. Nos va a matar, güey. Nos va a matar, no se está buen chateando. ¿Qué pego con la sombra, güey? Porque tiene fuego en la cola. Imagínate, cara. Ay, mira. Por aquí hay vitals. Aquí, probando. Voy a poner... No sé. Voy a poner gravedad. Voy a poner... Pena. No sé. Mira, tengo pelota sombra. Oh, sí. Bola sombra es lo que pega. La pelota, hombre. Te hace madre. Ahí está. ¿Ya tienes bola? Vamos, vamos para arriba, güey. Eh, como que... Estoy haciéndome una... Una wild doll. Ah, me hice rápido, mamá. No, güey. No alcancé a matar al Machamp, güey. Ah, guay. Ay, güey. Ah, gol, güey. Corre, 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 corre. No me fui de ahí a la vea, güey. ¿Se alcanzaste a irte, güey? Eso es lo importante. Eso es lo de... Eso es lo de Clefairy. Cuidar para que no se te muera la raza. ¿Qué coño está pasando? Mata al pinche Sizer. Ahí está. Ahora sí, ya. El pinche chingungunya. Y ya se muere. ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? No, güey. Me la chupó. ¿Qué? Ay, cabrón. Ahorita realmente en esta partida estoy como... Muy a ciegas con este Pokémon, pero... Realmente sí es muy útil. Este... Con gravedad. No sé por qué pega un chorro, pues les cae encima, ¿va? Pero pues este... Debo ser una pinche marrana. O sea, les cae encima, ¿va? Imagínate si una... Si algo así de ese tamaño te cae encima, güey, pues... Ya soy un... Ya tengo forma. Ya soy un cor... Ya estoy incorpóreo. Ya desde hace cuánto no le peleabas así, güey. Oh, no. Bostol, Bostol, Bostol. Me voy a dar en la... ¡Leguele, Peppa! ¡Cuí! ¡Oh! 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 Acá está, intersección. ¡Oh, amor! La ulti, güey. Ok. Entro con la... Con la... Con la lunar. Ahí está. ¡Órale! No, pues ya... ¡Órale! Mi habilidad nos cubrió, güey. La de gravedad. Me curó. Güey, me curó un chingo. Ahí le alcanzas a matar, güey. ¡No! Vato, esto está... Esto está... Esto está muy cabrón. La pinche de gorda. Eso, cubran por acá. A ver, cubran, cabrón. ¿Dónde fuiste? ¿Abajo? Fue abajo. Mira lo que pega la... La gravedad, güey. ¡Oh, no! Luz lunar. Algo me dice que ocupan que vayamos arriba. Sí, ocupan que vayamos arriba. Corramos. Ahora sí, hijos de su mamá. ¡Ah! No alcancé a meter nada, güey. No alcancé a meter la ulti, güey. No, te puse el antiaéreo. ¡A la madre! El boss, güey. Sin cabrón. Ah, me la metió. Ahí está. No mames, me... Eso, güey, me la chupó. A ver, señor. A ver. Fuerza de luz lunar. ¡Órale, cabrón! Con luz lunar, mira lo que curo. Van todas las gordas. ¡Ah! ¡Ah! Luz lunar, luz lunar. ¡Curo! Gravedad. Ahí está. ¡Ay, güey! Lo que pega el espion. ¿Qué pasó? ¡Se murió Sider! ¡Ah! ¡No mames! ¡Oh! Güey, qué engañaduría. Todos están muertos. ¿Cómo se sacó doble kill el Tyranitar, güey? Yo no supe. Pero bueno. Todos están muertos. Así se cuadra el espion, güey. El espion, agua va para arriba. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Gravedad! ¡Luz lunar! ¡Otra vez! ¡Gravedad! ¡Luz lunar! Güey, con luz lunar nadie se muere, güey. ¡Oh, no! ¡Recto al final! Güey, con luz lunar nadie se muere. Nadie. Sin mi aprobación. Ya, se cayó la pinche... Vámonos. ¡Gravedad! ¡Luz lunar! ¡Luz lunar, dije! ¡Ulti! ¡Ah! ¡Castamos, castamos! ¡Pum! ¡Oh! ¡Güey! ¡Qué! ¡Ah, vamos en medio, vamos en medio, vamos en medio! ¡Vamos con Rayquaza! ¡Las bolas, las bolas, las bolas, las bolas, las bolas, las bolas, las bolas! ¡Gravedad! ¡Ahí está! ¡Le pego a esta señora! ¡Allí va la porca! ¡Allí va la porca! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡La envolvente! ¡La envolvente! ¡La envolvente! ¡La envolvente! ¡Mate al... Este, no, no mate al espión, güey. ¡No! ¡Luz lunar! ¡Para que nadie se me muera! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ya llegué al último! ¡Ya llegué a la base! ¡Güey! ¡Yo aquí me estoy pegando con un Garchomp! ¡Yo en mi pedo! ¡Este! ¡No, hombre! ¡Tres cero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tres cero! ¡A ver, gravedad! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡Abandonaron! Casi lo matamos, güey. ¡No lo asustió! ¡Retreat! ¡Retreat costamos! ¡Se la pelaron! ¡Se la... ¡Se la... ¡Se la... ¡Mira! ¡7 cero! ¡A ver, cuánto quedó! ¡Por la madre! ¡Demén usado! ¡Sí, güey! ¡Para que te vas a platillar, la verga! ¡Bueno, hazte el... ¡Natu! ¡Satu! ¡Natu! ¡Esa chingadera! ¡Este pendejito, pues! ¡Ay, güey! ¡Satu! ¡Natu! ¡Esa madre! ¡Y luego hazte los... ¡Los que están vol... ¡Los que están flotando! ¡Los que están flotando! ¡Y luego hazte... ¡Creo que ese es Cavalier! Y... Y luego pásate con el otro, güey, que vuela Y... Y te lo haces Y así, güey ¡Tú nomás hazte todo lo que hay... Lo que está ahí en la jungla, güey! ¡Ah, que me lo coja, dice! ¡Sí, tú hazte todo lo que está ahí en la jungla! ¿De ti, no? ¡Sí, güey! La neta, sí no me quise ir a tryhardear tanto como el Mime, güey, pero... Mira, ya casi es nivel 4... Ah, no, nivel 5... ¡Ay, cabrón! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo casi me muero! ¡No mames! ¡Ese tamaño! ¡Estoy pegándome con un capullo! ¡Uy! ¡Ay, cabrón! ¡Ya soy un gaseoso! ¡No mames! ¡User, ahora llegó a limpiar! ¡Ay! No, pues sí ¡Ay, cabrón! ¿Qué, te están matando? Sí ¡Ay, lo maté! ¡Ay, la madre! ¡Lo mataste! Digo, claro, lo mataste, güey Estaba completamente calculado, ¿no? Cúrate ¡Claro, claro! Bueno, con todo lo que hago fríamente ¡Ah, tengo 30 pelotas! Acompáñame, cúrame Primero vamos a darnos en la torre con este Mime Te lo borras, te lo borras Ahí está, güey Ahora sí, ya ¡Cúrame! ¡Te cubro! ¡A la madre! ¡El daño! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Te curo! ¡Cero miedo! ¡Coño! ¡No alcancé! ¡Tienes a dos supports en... Tienes a dos supports contigo, güey No, cero miedo Tienes a dos supports contigo, cero miedo Un mimo y una pinche gorda Una pinche planta Háganme mamadísimo Más mamado no puedo hacerte, güey Estás bien mamado ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la gorda! ¡Te curo! ¡Rogin' Rolly! ¡Ando rojando! ¡La verdad! ¡Luz lunar! ¡Ahí está! ¡Vay tol! Más mamado no te puedo dejar, güey ¡Diez bolas! ¡Ahí viene un video! ¡Ahí viene un emisor! ¡Deja que vengan! ¡Deja que vengan! ¡Deja que vengan! ¡Me curo aquí! ¡Aquí veiteo! ¡Aquí veiteo! ¡Aquí veiteo! ¡Ahí está el mimo! ¡Ahí está el mimo, güey! ¡Ahí está! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay, güey! ¡Me curo! ¡Luz lunar! ¡Oh! ¡Regresamos! ¡Intercambio, prisión! ¡Intercambio, prisión! ¡Para donde vaya el... ¡Para donde vaya el pinche Gengar! ¡Es el mamado ahorita! ¡Te curo, te curo, te curo, llego! ¡Gravadad! ¡Sí lo matas, sí lo matas, sí lo matas! ¡Ahí está! ¡Oh, lo madre! ¡Ole! ¡Cuidado! ¡Ahí está, era! ¡Vamos! ¡Para! ¡El mimo se está dando en su madre! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Interception, interception! ¡Oh, lo madre! ¡Interception! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aquí! ¡Infortuno! ¡Oh, la madre! ¡Le esquivaste todo! ¡Ahí está! ¡Gravadad! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No importa, no importa! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Pégame! ¡Ahí está! ¡Gravadad! ¡Chido, chido! ¡Sí! ¡Curo, curo, 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 curo! ¡Más curo! ¡Es de chill, es de chill! ¡Vámonos! No, intenté regresar para curarte ¡Es de chill, es de chill! Pero está bien, a ver, ¿cuántas kills llevas? ¡A la madre! ¡Andas mal! ¡Andas bien! ¡Andas mal! ¿Cuántos llevo? ¡Siete! ¡Miradad! ¡Es mucho o poco! ¡Sí, está bien! O sea, vas, vas chido A ver, aquí me, a mí, aquí me pateó con el... ¡Aquí, aquí! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Te juro! ¡Infortuño! ¡Por la sombra! ¡Ahí está! Esto está bien chido porque no... ¡Ahí está! ¡Ah, mátalo! ¡Me bloqueó! ¡Me bloqueó! ¡Me bloqueó! ¡Me curo toda su ulti, güey! ¡No hay pedo! ¡Me curo toda su ulti! ¡Ahí está! ¡Me bloqueó dos! ¡No, hombre! ¡La ulti de Mr. Mai me hizo los mandados con... ...con luz lunar! ¡Meto luz lunar! ¡Meto luz lunar plus! ¡Y esto va a estar más ca... ¿Tienes bolas? ¡Cinco! ¡A meter! ¡Ya en trece! ¡Ay! ¡Entre más me la mamá me crece! ¡No! ¡A ver, cáele! ¡Le meto gravedad para que no se mueva! ¡Te curo! ¡Uy! ¡Hombre! ¡Estoy marrana! ¡Estoy marrana! ¡Desmin! ¡Tienes cinco! ¡Tienes cinco! ¡Se me hace que vamos a... ¡Se me hace que vamos arriba! ¡Porque mira cómo le...! Bueno, voy a... Voy arriba, si quieres tú sigue cazando a la... ...la racita ahí que esté... ¡Ay, cabrón! ¡No, manches! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, estoy anado de romperlo... ...y no el ano... Ok, llegó Mr. Mime... ...rompe el ano... Ok, se devuelve... ...debo yo... ...le pego... ...le leo sus derechos... ...lo tiene... ...esquivo, esquivo... ...yo aquí los corrí, güey, pero... ¡Yo voy para arriba! ¡Ay, güey! ¡Me curo! Voy a romper la base de arriba... ...bueno, no, pero... ¡Me curo! ¡Vamos a farnear! ¡Me curo! ¡Y bien, machín! ¡Dale sus derechos! ¡No tiene! ¡Ah! ¡Su mecha! ¡Me curo bien denso! ¡Oh! ¡Maté el binasaur! Aquí estoy baiteando al... Aquí estoy baiteando a estos... ¡Ah! Espérate, manténlos... ¡Ahí vienen! ¡Ahí, güey! ¡Interception! ¿Sí te los haces? ¿Quién sabe? Interception, interception... ¡Ah, la verga! ¡Son todos! Pero se fueron, güey... ¡Sí! ¡Ok! Ok, tengo 35 vuelos... ...y ya para hacer Rayquaza... Ok, 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 ok... ¡Le estoy pegando! ¡Ah! ¡Le vas a pegar! ¡Le estás pegando a Rayquaza! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Y veamos! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Llego con Flash, cura! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, coño? ¡No, manches! ¡Perdimos la pelea! ¡Mames, la perdimos! ¡Pero bien gacho! ¡Bien fuerte! ¡Uf! Se sacaron al... Rayquaza. Rayquaza. Al Quazawaza. Bueno, literalmente es aguantar. Sí, hay que aguantar, hay que aguantar. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Teníamos que aguantar. ¡Ay, güey! ¡No! ¡No, no, llega a ti! ¡Ahí está! Se está cacheteando la obesa. ¡Ay, güey! ¡Ahí está, te juro! ¡Cero miedo, cero miedo! ¡Cero miedo, cero miedo, cero miedo! ¡Porque aquí va! Ok, ok. Ok, ok, ok. Corremos, 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 corremos. Ok, tengo... 25. Voy a hacer una... Voy a hacer una acrobacia. Yo también, a ver si puedo. Luz lunar. Estoy más cerca. ¿Tienes el ulti? Espérate, pues. Ocupo reconectar las bolas. Meto luz lunar. Yo con Mayim. ¡Llegas, llegas, 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 llegas! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡Llegas, llegas, llegas! ¡Güey! Voy a hacer otra acrobacia. ¡Otra acrobacia! ¡No! ¡El será ahora, güey! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uy! ¡Vame! A ver, ¿cómo nos fue? Alcancé a defender al... Alcancé a defender al Venusaur, pero... A ver... ¡No! ¡Mis puntos! ¡La envolvente! ¡No! ¡Nicier grabación! ¡Hostia, tía! ¡Hostia, tía! ¡Abelí, güey! ¡Hostia, tía, Willy, tía! ¡Hostia, Willy! ¡Páquetela! 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 ¡Oye, oye, ostras, tío, chavalín! ¡Ostras, pedrín! ¡Ay, cabrón! Ya empezó. Bueno, pues voy a... Voy arriba con el... Voy arriba con el espion, porque... Todos están... Todos están peleando por abajo. Este... Yo voy abajo, aunque no quería, pero... De modo. Pero no va a aflojar el... 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 El chari, güey. La neta. Como que tiene un poquito de... De algo que viene siendo... Ya te la sabes. Tiene pendejo cefalia. Sí. Pues mira, yo estoy gaseoso peleándome con un conejo. Uy. Yo con un árbol. En teoría, un conejo no me despegando. En teoría. ¡Ja, ja, ja! Le robé la kill. En teoría. Era un golpe. Se lo... Ay, se lo jaleé con la lengua. Ay. Ay, espérate. ¡No! Ay, ay. No era el chavito. Espérate. Ay, chavito. Se me ha de che... ¡Ah! Cúrate, pendeja. ¡Luz Lunar! Ya soy... Ya soy... Ya estoy un poco más sin corpóreo. Estás más corpóreo. ¿A poco ya eres cinco? ¿Ya mataste raza o qué? No, pero me estoy agarrando chingados con una. Uy. Aquí me los trocé bien ch... Bueno. Entre espión y yo. Pero ya ocupo que este güey le... Que este güey evolucione. Ahí está. Ahí. Ahí llegamos a la hora. Adiós. Tú de corro. ¡Ja, ja, ja! Tengo un fortuna, pero no tengo pelota sombra. Y la bola sombra, digamos, que es la que pega todo el daño. ¡Oh! ¡Ninatales! ¡Le pego! Ahí está. Me los troceo, me los troceo, me los troceo. Pégale hacia afuera, pégale hacia afuera. ¡Uy! ¡Se muere! ¡No! ¡Chiales! Bueno. Este... Estoy solo abajo. Bueno, no hay bien scissor. El tijeras. El chico manos del... El joven manos de tijeras. ¡Ay, cabrón! ¿Qué? ¡Ay, güey! Dice, agrupémonos. ¡Hostia! Hablando de hostia. ¡Ay, güey! Ya va a cancionar, dicen. ¿Cómo es este...? ¡Ah, puedo pasar! ¡Me estoy... Gravedad. ¡Gravedad! ¡Ahí está! ¡La curo! ¡Perfecto! ¡No! ¡Sonsa! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, canija, güey! Casi... Se aventó a morir y como quiera la... ¡Hija de tu mamá, güey! ¡No hagas eso, güey! Nada más porque Clefairy está rota, güey. ¿Te molesta? ¿Dónde estás tú? Estoy aquí arriba, güey. ¿Te molesta que me marcan por WhatsApp? Y es el Mendoza, güey. ¡Eh, güey! ¡Ay, mi mamá! Creo que me marcó por el rojo. ¡Curo! 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 ¡Ahí está! ¡Gravedad! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Le debemos al árbol, güey! ¡No! ¡No es cierto! ¡Rápido! ¡Corre! ¿Cómo van allá abajo? Pues... No vamos ni bien ni mal. Nos los estamos troceando entre los dos. Entre los dos. Porque Angelito 07... ...te muere cada dos segundos. ¡Ahí está! Ok, ya. Los matamos. Si vamos a matar esa hora, no es un pendejo. Tú ya. Los mataron todo. Todo harto, güey. Ya. Ya. Ya soy Gengar. Aquí está. Cubrime. Matamos al árbol. Matamos al árbol, K. Listo. Ahí está, güey. ¡Gol! Aquí también ya. Aquí también ya rifó. Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Luz lunar. ¡Amaná! Ahora sí. ¡Oh! 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 ¡Pate, pate, 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 pate! ¡Ahí está! Y aquí hay dos opciones. ¿Voy para arriba o voy para abajo? Como gustes. ¡Ay, güey! ¡Un árbol! Como gustes. ¡Eres un Gengar! ¡Ay, cabrón! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Ahí está! Ok, ya tenemos un Chorizo. ¡Lo curo, lo curo, lo curo, lo curo! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Ok, voy a matar a un Minetales. Voy a matar a un Trevenant, un Trevenant, un Trevenant. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh, sí! Ahora sí. ¡Golka! Ya tiene 40 bolas. Ya tiene aquí. Ok, mata a un Pikachu. ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡No, no te mueras! ¡No! ¡Apenas llegué! ¡Apenas llego! ¡Ahí está! ¡Cúrame! ¡Ay, güey! ¡No, Chorri! ¡No te mates así, cabrón! ¡Ya llegó la Pepa! ¡Ay, cabrón! ¡Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo! ¡Otra vez! ¡Ay, cabrón! ¡Avísame! ¿Qué te aviso? ¡Que estaban todos, güey! ¡Ya llegué bien sobre! ¡Ya llegué! ¡Tú de qué! ¡Ya llegué, güey! ¡Pasad dentro de chorizo! ¡Ah, mira, estamos bien tranquilos! ¡Ya llegó el... ¡Ya llegó Sergio el Bailador! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegó, llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡No, es... ¡Todos quieren! ¡Todos quieren! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡¿Qué haces, güey?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No debe meter control! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! своего pilares ¡Jijiji! China del Pikachu Haberido fálico ¡No! ¡La cura del espión! ¡Ahí está! ¡Oh, mame, lo dejó un toque! ¿El Chorri no lo mataba? No. ¡No mató! O mató 2 schlos de que tocadísimos Los deshiciste con bolas sombra Es que le destrocé la bola No, espera, no No, ¿qué, güey? ¡Curo, curo, 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 curo! A ver, Pikachu, vamos a pegarnos, güey A ver, ya, 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 ya Apárate, 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 está el nueve Está el nueve colas, güey, está el nueve colas Nos puede volar, nos puede mandar a volar Ya no tiene habilidad Me volteó a la de una, a la de dos y a la de tres ¡Ah, la bestia, son todos! ¡Está bien, ulti! ¡Ay, güey! El joven manos de tijera, ¿qué hace? Ok, va ¿Se va a pegar con un locario? Este... O nada, van a ser patados Oh, no ¡Aquí cura el espión! ¡Aquí! ¡Aquí me pego con todos, hijos! Aquí les reparto todo ¡Infortunio, infortunio, enigma, infortunio! ¡Lo tengo! ¡Quito! ¡Corre, güey! Vamos a Rayquaza, vamos a Rayquaza, güey Vamos a Rayquaza, güey Vamos a Rayquaza, güey Yo creo que es, es la play Corramos a Rayquaza Ay, paposa, me asustas, burra Si hiciera la play, corre a Rayquaza ¡Corre, güey! Me están metiendo en la verga ¡Pégale, pégale, 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 pégale! Pues me la metieron, ¿eh? ¡Ulti! ¡Meto la ulti! ¡Te grito, cabrón! ¡Ahí está! Y el angelito ¡Ya, mátenlo, mátenlo! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Mátenlo, 7-0! ¡Ahí está, güey! ¡No, 17-0, güey! ¡Están todos muertos! ¡Eso no nunca! ¡Corre, la maniobra enigma! ¡La maniobra! ¡No tengo, no tengo bolas! ¡Tiren eso, güey! ¡Para que yo pueda pasar por aquí! ¡No, no dejaron bolas, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Pikachu, el Pikachu, el Pikachu! ¡Párteles, güey! ¡Ay! ¡Me borraron! ¡A la madre! ¡Me picaron suprimir, güey! ¿Liste eso? ¡Metí 6 bolas al final! Me picaron suprimir al final, le dieron... Seleccionaron a Clefairy, le dieron suprim... ¡Alt-delete-all! Bueno, a ver, vamos a ver los resultados... ¡JOLA! Bueno, como vieron, llegó roto... Este... Pues claro, este Pokémon no es tanto de sacarte kills, es ayudar a que tu equipo... Se saque las kills, haga las jugadas y realmente tú apoyar ahí, meter... Metiendo la curación, metiendo el... Metiendo... O el señuelo, o lo que viene siendo la... La gravedad, que realmente... A mí me gustó más con gravedad y con... Y con luz lunar. Te da mucha curación, te da mucha curación y... Y gravedad te da un... Te da slow, te da un slow muy grande. Así que... Pues bueno, realmente... Sería todo de mi parte, lo vamos a seguir trayendo, al igual que Scizor y los demás... Y los demás picks que hemos traído. Así que, pues bueno... Sin más preámbulos, yo soy Memo de Snorlaxquad y nos vemos en otro. ¡Chau chau! ¡Chau! ¡Gracias!